Al cierre del primer diálogo de alto nivel en el marco del mecanismo de diálogo y cooperación China-Alemania, se anunciaron varios resultados clave. Las dos partes iniciarán una cooperación a nivel provincial sobre transición verde y establecerán un grupo de trabajo sobre la reducción del carbón industrial. Según un comunicado publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, los dos países también colaborarán en proyectos de demostración para mejorar la eficiencia energética en sectores clave. Durante el diálogo, China expresó su disposición para seguir mejorando la cooperación con Alemania en materia de eficiencia energética, economía circular, reducción del carbón industrial y transición energética. Alemania, por su parte, está dispuesta a explorar aún más la colaboración con China en áreas como energía renovable, desarrollo de redes inteligentes y la producción de productos de cero y bajas emisiones de carbono. CGTN en español.